¡Capi! 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 ¡Mejor salte wey! ¡No traes nada! ¿Qué pasa craks? ¿Cómo están? Esperando se encuentren súper bien. Hoy vengo a decirles que ya dejen de ser aburridos. Busquen algo nuevo, una forma diferente de cobrar un penal y convertirse en unos verdaderos reyes a la hora de cobrar penales. Utilicen de forma inteligente su creatividad y háganlo de forma versallesca. Es por eso que el día de hoy les traigo 5 opciones diversas, diferentes, épicas y legendarias que deben de aprender para tirar un penal de forma histórica. Así que crack, antes de empezar deja tu poderosísimo like y empecemos con este épico y poderoso video. Empezamos con uno facilito, sencillito, que cualquiera, hasta el que no tiene mucha técnica, lo puede lograr. El tiro sin ver sin duda fue popularizado por el crack Ronaldinho, en el momento que hacía pase sin ver, lo hacía de forma legendaria. Entonces crack, imagínate realizar un penal con esta técnica, te vas a ver como todo un rey, así es como Ronaldinho. Lo primero que debes de hacer es empezar a practicar una zona favorita que tengas para tirar el penal. Practícalo varias veces hasta que ese movimiento te lo aprendas súper bien. Obvio, todo esto lo vas a hacer tirando normal, siempre viendo a la portería. Después lo que vas a hacer es ahora sí girar completamente tu cara para no ver para nada ese balón. Practica varias veces este disparo y una vez que lo domines de esta manera, ahí no acaba todo crack. Lo siguiente es hacerlo pero con los ojos cerrados o tapados, como tú te sientas más cómodo. Y tal vez te preguntarás, oye Capi, si en el paso anterior ya conseguí lo que quería, girar la cabeza y no ver el balón. ¿Para qué hago este siguiente paso? Pues crack, déjame decirte que si tú haces esto, el tener los ojos tapados o cerrados, hace que te desconcentres, te descoordines aún más. Y si tú entrenas de esta manera, en un nivel aún más difícil, cuando hagas el penal durante un partido simplemente girando la cabeza, se te va a hacer aún más fácil. Para este segundo penal es exactamente para aquellos porteros que siempre se esperan hasta el último momento para lanzarse. Ellos esperan que te perfiles hacia alguna dirección, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, para decidir lanzarse hacia esa dirección. Ellos esperan a que pongas tu pie de apoyo y de ahí comiences a perfilarte hacia alguna dirección. Nosotros desde que vamos a poner nuestro pie de apoyo, ahí estaremos sacando ese disparo. Lo único que tenemos que hacer es que con ese pie que va a ser el de apoyo, vamos a darle un punterazo fuertemente a la portería. Pero eso sí, desde antes ya debemos de saber directamente hacia dónde le vamos a dar ese punterazo. Debemos de ir ya siempre bien decididos, no dudar en absoluto, para que salga fuerte y preciso. También te recomiendo que lo practiques con ambas piernas. Tal vez si no tienes tanta fuerza en tu pierna no dominante, hazlo con tu pierna dominante, donde tienes mucha fuerza y tu disparo puede salir fuertemente. Total, la otra pierna simplemente tiene que servir como de pura finta y la vas a mover hasta mucho después de que haya salido el tiro. Si sientes que este tiro se te hace muy complicado, te recomiendo que lo practiques simplemente haciendo el puro punterazo. No utilices la otra pierna para realizar la finta de disparo, utiliza solo la punta hasta que te sientas cómodo y ya puedas utilizar tu otra pierna para hacer completo todo este movimiento. Si te llegan a tocar esos porteros que de inmediato se avientan por todo, por cualquier tontería. ¡Ey portero, agarra este balón tantito! ¡Ey portero, tienes una llamada en tu celular! ¿Bueno? ¡Ey portero, ya cámbiate! Este tiro penal es perfecto para ellos. El secreto de este tiro radica exactamente en el pie de apoyo. Este no debemos de colocarlo demasiado delante del balón, ya que nuestra otra pierna con la que vamos a hacer el disparo va a pasar por encima del balón, realizando como un círculo, una bicicleta hacia adentro, algo así, y tiene que regresar a su posición original y sacar ese disparo. Si nosotros colocamos nuestro pie de apoyo demasiado adelante, por lo tanto, nuestro disparo nos va a quedar un poquito atrás, cracks. Se va a hacer complicado, va a ser muy feo y puede que nos la pare. Para el momento en el que nosotros hacemos esa finta que les comento como especie de círculo, el portero con este movimiento ya se habrá aventado hacia cualquiera de los dos perfiles. Yo te recomiendo que intentes realizar un tiro preciso, no tan fuerte, simplemente preciso, hacia el lado contrario en donde se lanzó el portero. Trata de evitar el centro porque hay posibilidades de que este se recupere y la pueda atajar. Para el penal con tacón, fíjense que es algo extraño. A mí se me hace un poco fácil, de repente se me hace un poquito difícil, en cuestión de que es muy sencillo realizarlo, pero a veces a la hora de darle al balón, como le damos exactamente con la parte del tacón, hay ocasiones en donde no se le da exactamente donde queremos, ya que lo ideal es darle justamente en la parte del centro para que este salga súper fuerte y preciso. Es muy parecido al penal anterior, debemos de ir con el objetivo preciso sin cambiar de decisión, porque si dudamos un poco, eso puede ser fatal. Para que se te haga más cómodo el realizarlo, a la hora de que vayas a hacer este penal, tienes que dar un pequeño salto antes, en el cual tienes que ir al mismo tiempo, digamos que como en el aire, ir girando para quedar a espaldas al portero. Una vez que caigas, simplemente deja ir toda tu pierna hacia atrás y dale con el talón al balón, siempre en el centro del mismo. Te recomiendo que lo practiques bastante en retas con tus amigos o en cascaritas, donde no haya ningún tipo de riesgo, para que más o menos te vayas coordinando con este disparo y a la hora de que sea un partido importante, no falles en absoluto. Y ya para cerrar con broche de oro, vamos con el más famosísimo de todos, el tiro de Panenka. Es tan famosísimo que hasta el mismísimo Messi lo realizó en un partido de Champions. Obviamente lo hizo magistral y si tú te quieres ver como este crack, tienes que aprenderlo de forma correcta. Este es ideal para aquellos porteros que no les da miedo volar. Ellos tienen reflejos de gato y con tal de pararte ese balón, se lanzan un poquito antes de que tú hagas ese disparo para anticipar tu movimiento. Lo que tenemos que hacer aquí como tiradores es ir a velocidad, perfilarnos ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto con el fin de engañar al portero y se pueda lanzar antes a uno de estos dos perfiles. Y cuando vayamos a hacer ese disparo, simplemente metemos demasiado la punta hacia abajo del balón, no dejamos ir toda la pierna, le damos ese pequeño toque y frenamos nuestra pierna. Esto con el fin de que el balón se eleve y entre súper suavecito y por supuesto, elegantemente. Ojo, es importante que lo hagas con esos porteros que sabes que sí se van a lanzar. Ya lo deberías de haber analizado durante el partido como para animarte a hacer este tipo de acciones. No es un tiro muy difícil de realizar, pero sí se necesitan nervios de acero para poder controlarlo. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les hayan gustado estos cinco penales. Espero los practiquen, los intenten en sus partidos y nos dejen aquí en un futuro en los comentarios si les funcionaron, si se vieron como todos unos cracks, si les aplaudieron en la cancha. Por supuesto, también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días y no se deben de perder, cracks. Hay de tutoriales, videos de humor, todo relacionado al fútbol, videos que solo un pambolero como tú le van a gustar. Bueno, cracks, yo soy Capi. Espero les haya gustado mucho este video y nos vemos la próxima.